La Comisión Federal de Competencia Económica Cuando revisas el viaje a París, al que haces referencia, verás que fue uno con una agenda de trabajo muy amplia, con resultados y el de más días, respondió a El Sol de México la encargada de combatir los monopolios en el país. Hayan pagos indebidos por 109 MDP en Tren de Guadalajara. Pasé el fin de semana en París, porque fui invitada a participar por la OCDE, el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, el 11 de junio, en el Foro Competencia en los Mercados de Productos, Regulación y Crecimiento Inclusivo, agregó la economista del ITAM. Como comprenderás, es más barato quedarse que viajar dos veces, dijo Palacios en un correo electrónico. Resaltó que tenía aprobados 92.389 pesos en viáticos para ese viaje, 4 euros con 50 céntimos. Se gastó 87.239 pesos y devolvió 5.150 pesos. La COFECE pagó además el costo del boleto de avión, que fue de 163.581 pesos, incluidos los 232 pesos que cobró la Agencia de Viajes por imprimir el documento. De acuerdo con la bitácora de viajes de la Comisión, la presidenta del órgano autónomo viajó en otra ocasión, a Aris del 26 al 29 de noviembre de 2018, para participar en las reuniones del Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, así como en las sesiones del Grupo de Trabajo 3 sobre Cooperación y Aplicación de la Ley y del Comité de Competencia. La COFECE erogó más de 145.000 pesos en viáticos y otros servicios para esta gira. La presidenta de la COFECE también participó en marzo de 2018 en las sesiones plenarias y de trabajo de la Conferencia Anual de la Red Internacional de Competencia Económica La Comisión pagó 236.958 pesos entre boletos de avión, bebidas, comidas y hotel para que Palacios Prieto acudiera al evento en materia de competencia en India. También acudió a esa reunión el comisionado Martín Moguel Gloria, quien declaró gastos por 201.896 pesos. Las bitácoras de los viajes de la COFECE dan cuenta de un gasto de 12.940 pesos en vuelos de avión y alimentos de una gira a Dubái, ciudad, a la que se trasladó Alejandra Palacios para acudir a la reunión plenaria sobre globalización 4,0. El costo de los viajes internacionales, tanto en el traslado aéreo como hospedaje y viáticos se ven afectados por las variaciones en el tipo de cambio, recordó la presidenta de la COFECE. El gasto total también depende del número de días que dure la comisión y, en algunas ocasiones, los gastos corren por cuenta de los organizadores, como en el caso de Dubái en, donde la COFECE sólo pagó el traslado para hacer la conexión, explicó la comisionada. Comentarte que soy integrante del Buró, directivo del Comité de Competencia de la OCDE y vicepresidenta de la Red Internacional de Competencia, cargos que me comprometen a tener una participación activa en las reuniones de estos grupos, justificó Palacios. En abril de 2018 la funcionaria voló a Washington, un viaje por el cual se pagaron 39.732 pesos. En ese mes también estuvo en Chicago, lo cual costó 34.887.000 pesos. Detectan irregularidades por 833 MDP en escuelas al 100 en 2017. Brenda Gisela Hernández Ramírez, comisionada de la COFECE, hizo un viaje a Portugal que costó 59.544 pesos. Y en ese mismo año la presidenta de la comisión viajó a Berlín, Washington, Nicaragua, Portugal y París con un costo total de más de 571.334 pesos. Alejandro Falla Rodríguez, comisionado de la COFECE, también viajó a diferentes ciudades de Sudamérica. En abril de 2018 lo hizo a Bogotá, lo que costó 4.369 pesos. En mayo voló a Buenos Aires y reportó gastos por 108.730 pesos, mientras que por el viaje a Lima, en agosto, justificó 3.583 pesos. Una salida de Falla Rodríguez a Buenos Aires en septiembre de 2018 costó 94.861 pesos. Y 20.446 pesos, una más a Sao Paulo, según los documentos de COFECE. Los otros tres integrantes del pleno de la comisión no tuvieron ninguna participación en el extranjero. Alejandra Palacios dijo que en el caso de los viáticos, tanto nacionales como internacionales, están regulados por el acuerdo y la norma que regulan los pasajes y viáticos para comisiones en el desempeño de funciones de la COFECE, aprobados por el pleno. Ningún funcionario puede gastar más de lo establecido en la misma. En su caso lo paga de su bolsillo, aseguró. En lo personal, como ocurrió en el caso de Dubái y París, generalmente hago devoluciones respecto al tope de viáticos autorizado. ¡Suscríbete al canal!